Los resultados completos del Béisbol de las Grandes Ligas ayer, Boston 4, Toronto 3, Kansas City 10, Detroit 3, Tampa Bay 7, Baltimore 6, Cleveland 6, Waiso 3, Washington 13, Miami 3, Atlanta 2, Philadelphia 1, Milwaukee 8, Cincinnati 4, Minnesota 8, Angelinos 1, Houston 5, Oakland 1. Deportes San Luis 4, Chicago Cocks 3, Seattle 9, Texas 2, San Francisco 5, Arizona 1, Los Piratas hundieron a los Doyers, Piratas 4, Doyers de Los Ángeles 3, San Diego 10, Colorado 4, Los Yankees, que pila 11, Mecs de New York 2, La Guerra de Allá del Zoway. Deportes Actuación de los Dominicanos ayer, José Bautista de 4-1, Edwin Encarnación de 4-2, se ponchó dos veces y está bateando 2-77. David Ortiz de 4-0 y está bateando 2-70. Deportes 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 El monstruo de las matas, Nelson Cruz de 2-1, le dieron tres bases por bolas, no le quieren pichar. Está bateando 3-10. Robinson Cano de 4-2, empujó 4. Está bateando 2-81 y dio su error número 17 de la campaña. Deportes Gregory Polanco de 5-1 Starling Martes De 5-2 Está bateando 2-79 Aramis Ramírez de 4-2 Está bateando 2-50 Pedro Álvarez de 3-2 Y dio su jorrón número 25 de la campaña El jorrón de Starling Marte fue el número 17 Deportes José Reyes no jugó en el día de ayer Los deportes Hasta mañana recuerde entrar a mi YouTube José Canalda Suscríbete en mi canal